Y señores, por favor demos la bienvenida a los skippers de We Are Water Foundation, Bruno García y Willy García. Bueno, pues ya los tenemos aquí y ya un ratito para hacerles preguntas. Veo que os gusta el vídeo, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de eso? Bien, podemos hacer las preguntas en castellano, en catalán, como queráis. Así que, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién será primero? ¿Aquí mismo? Micrófono, por favor. Una de las preguntas relativamente fáciles, para comenzar. Primero, el vostre somni era hacer la vuelta al mundo, ya la heu feta. Básicamente, lo nuevo, para vosotros, al Andi, os lo conocíeu. Lo nuevo ha estat allà baix. Una, ¿qué os heu trobat? A resposta al que vosaltres hi esperàveu, és pitjor, és millor, és més fàcil, el que sigui. I segona, heu parlat que heu tingut moltes avaries. Podríeu concretar una miqueta, sisplau? Vale, jo, si vols, Quico, jo et contesto la part del sud. El Willy et contesta la part de les avaries, que el Willy jo crec que és molt més tècnic que jo. Al sud, jo no sé què diran els grans experts com els guanyadors, que porten molts cops anant al sud, és difícil d'explicar. Jo crec que al sud és com la música. Has d'anar allà per saber quina opinió tens, i l'has de sentir. Encara que jo te l'expliqui molt, els albatros, les onades, el gris, els núvols, jo crec que és com la música. Jo t'explico les músiques i em diràs, ja, i què? Jo l'haig de sentir. Al sud és igual. Jo crec que has d'anar allà, veure-ho, estar allà, viure, i llavors el sents. És un lloc aspre, però alhora intens, i és un lloc honest. O sigui que les borrasques venen i bufen, bufen fort, però són borrasques. Vull dir que al Mediterrani l'hem trobat més cruel que al sud. I ja està. No sé si amb això et contesto, però ja et dic, per mi és com una música, l'has de sentir. No et puc explicar com és. Willy, et toca les avaries. Bé, a part de tindre alguna que el treballaria, sobretot amb veles, ja va ser que vàrem sortir com un projecte amb una preparació amb molt poc temps i amb els recursos que vam poder. És a dir, no sortíem, per exemple, amb les veles al 100% o al 80% com altres projectes. De tota manera, s'ha d'agradir a l'equip tècnic la preparació del barco, que ho vam fer molt bé, jo crec, vull dir, un 10, amb molt poc temps. I els problemes que han sorgit durant la regata, doncs ells han estat recolzant en tot moment i aconsellant-nos la manera d'arreglar-ho. Els recanvis que portàvem eren perfectes, vull dir, quasi duíem de tot per tornar a muntar un barco. I més que res, la pujada de l'Atlàntic, que vàrem trencar a la 5, que era una vela que ens hagués fet servir bastant durant uns dies, però vaja, la vam substituir per una altra i és l'únic així que crec que ens ha pogut mimbar una mica. Molt bé, gràcies. Més preguntes. Sí, Susana. Bueno, he tenido el privilegio de ir con Jean Le Cam ahora en el barco a buscaros con los otros patrones que ya estaban y me gustaría saber qué sentisteis vosotros cuando visteis llegar otro Imoca, me imagino que al principio qué debe ser, luego el Cheminé y de repente Jean Le Cam con los otros patrones. La verdad es que te pasas media vuelta al mundo pensando en la llegada, en si llego, qué pasará, y una de las cosas que yo soñaba era llegar y que me viniese a recibir Jean. Es de verdad, así de claro. O sea, si encima de venir Jean viene con su barco, que habiendo ganado la regata y con todos los otros patrones, pues, Suso, yo creo que no tiene parangón, o sea, eso es bestial, ¿no? Yo creo que eso lo deberíamos hacer todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Más preguntas. Me toca a Willy. Medios de comunicación, preguntas. Hola, buenas. Han sigut molts mesos. Suposo que heu tingut moltes anècdotes, però m'agradaria que expliquéssiu una divertida, curiosa, que expliqueu, jo què sé, quan arribeu amb la família, la típica que expliques en un dinar, un sopar, si la podeu compartir amb tots nosaltres. N'hi ha moltes, evidentment. Divertida... Ostres, no sé què dir-te. No me'n recordo ara. N'hi ha moltes. Bueno, jo us explicaré una, que segurament la meva dona després em fotrà la bronca, però s'ha de compartir. Quan ens feien fotos, ens van demanar, feu-vos una foto de quan us dutgeu amb els grobs de l'Equador, amb els núvols que venen i descarreguen aigua. Total, que el Bruno en fa alguna foto, però clar, ens tutxem despullats. No tan a prop, més junts. Ens tutxem despullats, llavors la foto es ve una mica al cul, no sé si serà el meu o el del Bruno. Total, que dies més tard, el mail pertinent amb la bronca, no? Escolta, és de mirar de no... Vale, vale, no ensenya el cul, etcètera. D'acord. Total, tornem a creuar a l'Equador de Pujada, tornem a fer la foto de la dutxa, amb, evidentment, despullats, però amb la gravant que era el meu cul, però a la foto de l'avantguarda deien que era el Bruno. Llavors vam rebre tots dos, almenys. Vam compartir les culpes. Más preguntas. Preguntad, hombre, preguntad. Si tenemos unas ganas de hablar que no os lo creéis. Mientras tanto, vosotros siempre habéis dicho que sois navegantes amateurs, obviamente, porque tenéis puesto trabajo de cada día. Pero después de esta gesta, ¿todavía os consideráis amateurs? Yo creo que sí, yo creo que todavía te hace más humilde ver lo que son capaces de hacer los profesionales con estos barcos. Yo creo que, de verdad, no os podéis imaginar lo difícil que es, lo que has de aguantar para ir rápido con estos bichos. Es que van muy rápido, nosotros hemos ido muy rápido, pero es que ellos van más rápido. Y piensas, ¿cómo puede ser? Dice, claro, son profesionales. Siempre tenemos al menos esa excusa. Entonces, yo creo que seguiremos siendo amateurs. Además, yo no sé Willy, pero yo mi profesión la amo tanto como la vela. Y seguiré siendo cardiólogo, está claro. Pero realmente admiro mucho a los profesionales de este deporte porque son verdaderos héroes, todos. O sea, desde el primero hasta el último que llegue, es un héroe, es una pasada. Son muy exigentes, los barcos y el mar es muy exigente y van muy, pero que muy rápido. Os aseguro que, o sea, yo estoy seguro que cualquiera de vosotros os ponen diez minutos en cualquiera de estos barcos y de verdad que os asustáis en algún momento. Ya no os digo si os suena el de Jean Le Cam, ¿no? Entonces, es que te cagas en cinco minutos. Pero es muy impresionante. Yo creo que los profesionales, bravo, bravo. Muy bien. Muy bien, más preguntas. Sí, aquí, Sus. Me gustaría que describieras esa sensación, pero no solo desde el miedo, sino del placer de conducir un Imoca a altísima velocidad. Porque me imagino que después de llevar un Imoca, ir en un barco normal ya no viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, es lo que comentábamos estos días. Acostumbrados a las velocidades de dos dígitos, cuando volvamos a coger un barco que vaya a siete, ocho nudos, pues la verdad es que nos va a parecer que corren muy poco. Estos barcos devoran las millas, más si son comportantes. Ya vas a medias de quince o diecisiete nudos, nosotros, los de cabeza, pues a lo mejor van a veinte nudos. La verdad es que luego pasar a velocidades de un dígito va a costar, sí. Pero eso también implica vivir dentro de un barco que va a esa velocidad, con los movimientos, los impactos, la tensión de los materiales. Al final te acabas acostumbrando, pero siempre hay el estrés de a lo mejor romper algo de material porque todo tiene su estrés. Son muchos días y eso es parte de la regata. ¿Y cómo ha sido la dinámica de guardias? Explicabas, Bruno, en una ocasión que lo que hacíais era cuidar el uno del otro, es decir, ¿y todo el tiempo siguió siendo así? Sí, nosotros siempre hemos navegado muy intuitivamente, nunca ha sido nada metódico. Que eso quizás es más culpa mía que de Willy, que es mucho más cartesiano y lo mide todo mejor. Pero ha sido muy intuitivo y la verdad es que ha ido muy bien. Cuando las condiciones eran buenas, incluso hacíamos guardias de cuatro horas para que el otro descansase. Y cuando las condiciones eran malas o, por ejemplo, yo me encontraba mal, yo tenía muchas migrañas, pues Willy hacía guardias más largas. Y al revés, si yo veía a Willy muy cansado, pues yo alargaba mi guardia sin ningún problema. Siempre intentando cuidar que el otro se encuentre mejor o cuando tú valoras que está mal o pueda estar cansado, cuidarlo. Y la parte de alimentación, ¿ya la habíais vivido en las regatas atlánticas o, digamos, extender lo que ha sido oleofilizados y todo eso ha costado? No, bueno, cuando excede desde 30 días yo creo que es otro mundo. Nosotros tuvimos, como toda la preparación fue muy rápida, el tema de la alimentación también. Y no es que falláramos completamente, pero ahora lo haríamos de otra manera. Es decir, pecamos a lo mejor de coger platos muy copiosos, demasiados, y menos chucherías, menos cosas que te apetezcan picar. Pero bueno, todo es una experiencia y seguro que si hay una próxima vez lo haremos mejor. A ver, ya habrá próxima vez, pues no sé, por nosotros no quedará, o sea, nosotros estamos encantados, ¿no? Hay unas mujeres por ahí al fondo que nos vienen con una cara. Exacto, esto hay que pactarlo con mujeres, trabajos y demás, pero lo que es dar la vuelta al mundo a vela es una maravilla. Eso te queda ahí con tu hermano, va, eso es un regalo. A ver, fer la vuelta al mundo era el vuestro somni. Ahora ya he cumplido el somni. Aquest somni ha resultat, ha valgut la pena, ha estat com esperàveu, y un cop fet el somni, ¿hi ha un altre somni? Molt bé. Bueno, o sigui, que ha valgut la pena, la respuesta está aquí. Quan et ve a veure tanta gent, tants amics, tanta gent que estimes, això és una pasada. Et sorprèn perquè hi ha, o sigui, no t'esperes, o sigui, els moments que et recompensen no són els que tu t'esperaves, a lo millor. Tu et penses que et recompensa, jo què sé, no ho sé, és que no sé dir-t'ho, la posició, no... És que hi ha coses, per exemple, nosaltres vam veure un Aurora Boreal, t'ho juro que... O sigui, per mi la regata podria haver sigut baixar allà, veure l'Aurora Boreal i tornar. O sigui, allò ja valia la pena, era una pasada. O sigui, la volta al món segur que val la pena. Com ens ha compensat? Doncs no ho sé, jo crec que encara ho hem de pair. Jo crec que el Willy, jo no sé el Willy, però jo encara no som molt conscient de tot, eh? Tinc una mica, bastantes coses per lligar. I què pot haver després? Doncs l'home és un cabró, no? I la ment és molt xunga perquè quan has fet una cosa ja vols fer una altra. No et puc contestar més, Quico. Mira, veus, ja cauen coses i tot. Sempre et vols superar, sempre vols fer-ho millor. Què vols que et digui, Quico? Sí, a veure, mai... És a dir, no ha estat el que et pensaves, perquè quan no has experimentat mai fer una volta al món, evidentment, fins que no ho fas... És com el que deia el Bruno del Sud, de la música, no? Doncs fins que no estàs tants dies navegant en un barco aïllat de tot, només amb el mar, que és un altre... Està dins el mateix planeta, però és un altre medi. No té res a veure amb això. Doncs clar, et produeix sensacions que no sabies, però que les vius, les experimentes i les vas païnt. Encara jo crec que hi ha un temps, doncs, que tot es reposi, no? Per treure més suc d'aquesta vivència i res més. És així. Deixant a un lado, familiares, amigos, persones, ¿cuál és la cosa que més habéis echado de menos en el viaje? Ojalá tuviese tal cosa. ¿Se os ocurre alguna cosa? Sí, hombre, la verdad es que la comida fresca es... Las cuentas a faltar, eso está clarísimo. Y luego, no sé, la verdad es que tampoco luego hay tantas cosas que necesites. Lo bueno de todo es que puedes prescindir de muchas cosas. Esa es la gran lección, ¿no? Que dices, tampoco necesito tanto. Pero sí, la comida fresca realmente llega un momento que dices, joder, ¿un tomate? Debe ser la hostia, como el sabor, ¿no? No te lo crees. Estás harto de los platos estos con salsas y demás, pero no sé. ¿Tú te acuerdas de algo más? Bueno, yo creo que aparte de que echas a faltar, evidentemente, cosas frescas, una cosa importante es aprender a valorar cosas que aquí a lo mejor no le damos valor, ¿no? Cosas tan sencillas como tener la ropa seca o el culo seco cada día, porque allí no es así. Pues estas pequeñas cosas, ostras, allí las valoras muchísimo. O que no se mueva todo, no tener que ir al lavabo agarrado, bueno, en un cubo agarrado cada día en tensión, pues esas pequeñas cosas las aprendes a valorar también. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cómo no? Sí. ¿Cuánta gente ha visto aquí un aurora boreal? Porque yo pensé esto, no sé, a lo mejor realmente lo ve mucha gente y yo estoy flipando. ¿Habéis visto un aurora boreal? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, ves? O sea, hay gente que la ha visto. Porque, no, la verdad, no es broma. O sea, yo cuando salí de dentro del barco y vi aquello, pensé, la hostia esto. O sea, el mundo está cambiando. Esto es algo muy fuerte. Llamé a Willy, que estaba durmiendo, pensando que aquello iba a durar 10 segundos. Duró toda la noche. Toda la noche. Brutal. De verdad, eso es una sensación. Yo ahora entiendo, sabéis que hay viajes para ir a ver auroras boreales. Y a lo mejor van, están 10 días y no la ven. Ahora lo entiendo. O sea, de verdad que es impresionante. Es como si te apareciese un teatro en el cielo. Es espectacular. O sea, de verdad, muy bonito. Yo creo que eso ya vale. Vamos, cualquier viaje, cualquiera. Nos das envidia. Menos mal que Willy nos ha dicho lo de ir al lavabo cogido. Sí, sí. O sea, que una cosa va por la otra. Sí, sí, hay que compensarlo. Hay que compensarlo. Es que tenía ganas de saber porque pensaba, a lo mejor lo ha visto mucha gente. Yo aquí flipo con cualquier cosa. Muy bien, muy bien. Sí, en una regata como la Barzona World Race llega un momento que ya las posiciones quedan muy definidas. Es decir, cuando se llega al Atlántico de vuelta quedan muy definidas. Pero vosotros habéis dado un poco de emoción al tema cuando os iba atrapando el One Planet, One Ocean Farmatown. ¿Qué sentíais en aquel momento cuando viéis que se iban acercando, iban recuperando hasta mil millas? Y luego los días que estuvisteis juntos ahí en un mano a mano y hasta el final. Bueno, a ver, en el Pacífico cuando ellos nos recortaban millas, nosotros la verdad es que por mucho que apretáramos el barco no podíamos parar la hemorragia, como si dijéramos. Porque era una diferencia de ángulos de viento, de condiciones meteorológicas. Luego, la verdad es que desde el Cabo de Hornos hasta aquí, o hasta hace escasos días, ha sido un match race. O sea, ha sido un placer regatear con ellos. Ha sido como una regata de club, pero de un mes. Con lo bueno y con lo malo. Es decir, con el disfrutar de tener que llevar, estar constantemente trimando el barco para sacar al máximo partido. Como había días que decían, ostras, yo que quería subir relajadamente, la idea que yo tenía era eso, ¿no? Que las posiciones estaban ya muy establecidas y la subida te lo podías tomar con más calma, pues no. Te toca volver, o sea, como si volvieras a empezar. Para mí un placer. Para mí un placer y felicitar aquí a los patrones de Lopo que hay que quitarse el sombrero, lo han hecho un poco mejor al final. Y ya está. Un placer, de verdad. Sí, sí, la verdad es que ha sido, o sea, parecía mentira, ¿verdad? Desde Cabo de Hornos, la verdad es que nos enviábamos mails, ¿eh? O sea, hay que decir que el fair play era muy bonito, pero evidentemente como regatistas queríamos ganar. Era muy difícil, pero siempre gana uno, solo no pueden ganar los dos. O sea, pero ha sido una súper regata. Eso ha sido una... Nosotros hemos de decir que íbamos muy cojos, pero no podíamos confesar todas las cojeras que teníamos. Pero bueno, pero aún así el mérito lo tienen ellos, ¿eh? O sea, hemos luchado como jabatos. O sea, hemos hecho guardias realmente muy intensas para ver. Y cada posición de Lopo era, ¿dónde está Lopo? ¿Cuánto, hóstia, un 0-1 o más que nosotros? ¿Me cago en 10? ¿Cómo puede ser? Y mira que hemos sido... No, muy bien, muy bonito. Es espectacular. Bueno, la pregunta es que a tots els que se seuen en aquesta taula, i és que cada un de vosaltres expliqueu quina és la major virtut i el major defecte també de l'altre, del company. ¿Del meu germà? Sí. Sí. Sí, no, no, pensava que potser era dels campions o de Lopo, del meu germà, virtuts, jo crec que les té totes, és una passada... I inclús m'ha sorprès, jo sabia que era... O sigui, ella es preocupa molt... Una de les coses importants que jo tenia per escollir, com si diguéssim, el tripulant, era que necessitava algú que tècnicament pogués solucionar totes les coses i les complicacions de trencadissa que tinguéssim a bordo, que n'hem tingut bastantes. I, bueno, la veritat és que jo pensava que el Willy sí, és un tio que s'hi aplica, però no tenia per què ser el més fort. I m'ha sorprès perquè és realment molt metòdic, molt curós, ho ha arreglat tot sempre, diguéssim, ha prioritzat arreglar les coses abans que córra, i això ha demostrat una maduresa tremenda. Defectes. L'únic defecte que té és que quan no parla sembla que estigui enfadat. I, hòstia, llavors dius, joder, però bueno, jo ho tinc fàcil perquè sóc el germà i de tant a tant li he preguntat, ¿te passa alguna cosa? I em deia, no, doncs ja està. Sí, que ja està. És això. Bé, després d'això, un altre cop ja què puc dir d'ell. Jo crec que alguno, a veure, potser no és tan metòdic com jo, però el tio té una intuïció que jo no tinc, vull dir, tant per la regata o per l'estuació meteo, ell té una intuïció de l'evolució del temps, que potser l'ha après amb el Jan o no ho sé, de vegades quan fèiem regata junts en solitari, també em passava, no? Jo potser tenia el barc millor preparat que ell, però, ostres, aquella oportunitat que donava la meteo l'aprofitava ell abans que jo. I això és una gran virtut que amb una regata de tants dies, doncs, és clau. Defectes, no ho sé, tots en tenim. I a veure, jo ja els coneixia perquè és el meu germà. No és que hagi descobert res nou, però no puc dir res rellevant. Les migranyes, potser, però això, pobrec, no és culpa seva. Una de las cosas muy importantes de vuestro velero es que llevabais un mensaje, llevabais un mensaje pasando por todo el mundo, y para acabar, ya que vosotros tendréis ganas de estar con la familia y de comeros, me imagino, un buen entreconto o lo que sea, queremos pedir al señor Xavier Torres, director de la Fundació We Are Water, que cierre esta rueda de prensa. Y, nada más acabar, haremos unas fotos vosotros dos ahí delante, ¿vale? Señor Torres, al micro, sisplau. Bueno, yo voy a ser muy breve, solo, primero, pues, agradecer a Bruno y a Willy, pues, que hayan querido participar en esta aventura. Para nosotros es una satisfacción, pues, y un día de felicidad que puedas estar aquí, que la hayan completado, porque ese era el primer objetivo. El primer objetivo era completarla, que el barco diese la vuelta al mundo y que al final pasase lo que está pasando hoy, pues, de que estamos aquí, lo estamos celebrando con ellos, estamos hablando del mar, estamos hablando del océano, estamos hablando de aventuras, de héroes, estamos hablando entre amigos, y todos, está la prensa, y ese es el mensaje importante. El mensaje importante es de que, como ha dicho Bruno al principio, el mundo es muy pequeño, cada vez lo será más, y todos tenemos que participar, pues, un poco más en lo que sucede en otros lados de este planeta. Bruno, Willy, gracias. Gracias también a la familia, porque lo ha sufrido mucho, y gracias a toda la organización y los que han participado en la regata. Gracias. Gracias, señor Torres. Bueno, se lo merecen. Bueno, pues, ahora os pediría que os pusierais a eso, si os plau, exacte, esto a la mano, y os poseu aquí davant. Exacto. Gracias. 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 Gracias.